¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Carlos Llanes, tal vez me recuerden de clases como la del diagrama BAM. Ahora estoy nuevamente con ustedes para platicarles sobre un tema en el cual he trabajado bastante, que es estudio modelado de abundancias, que comencé a involucrarme en este tema desde que estaba yo haciendo mi tesis de maestría y ya más a profundidad en mi tesis doctoral en ambos proyectos, junto con Enrique Martínez Meyer, que fue mi asesor del doctorado y el cual ustedes ya conocen. Es un tema muy interesante en el cual todavía hay mucho por abordar. Ahora estamos bastante metidos en esto con Taun, con Luis Osorio, que también ya conocen. Y bueno, espero que les parezca interesante. Lo que les voy a platicar son las ideas que hemos estado desarrollando, algunas cosas que hemos ya logrado publicar y otras que todavía están en proceso de ser publicadas. Esto del modelado de abundancia es relativamente reciente. El grueso de las publicaciones que han abordado esto han sido publicadas en los últimos cinco o seis años. Y esto provence de que esto se ha dado en fases. Las primeras fases del modelado de nichos y distribuciones estuvo más enfocado en desarrollar las herramientas, en desarrollo de las herramientas en la teoría, en los conceptos, en evaluar la capacidad predictiva de estas herramientas. Después, una segunda fase que yo veo tiene que ver con las aplicaciones prácticas del mapeo de distribuciones. Sobre proyectar estos nichos, estas distribuciones en otros tiempos. Sobre la evaluación del potencial invasor. Sobre la integración de distintos modelos para mapear aspectos como la riqueza de especies. Pero fíjense cómo muchos de esos temas tienen como base de información modelos de distribución. Sin embargo, hay una serie de preguntas que tienen que ver con no sólo identificar regiones donde la especie pueda estar presente, o pueda sobrevivir, sino también con aportar información sobre la estructura interna de esas distribuciones. Por poner un ejemplo concreto, la implementación o el establecimiento más bien de regiones de conservación, de áreas de conservación, para muchos países requiere la implementación de criterios en los que se maximice el área de alta calidad de ambientes para los elementos de la biodiversidad que se deseen proteger. Y la implementación de estos criterios, de alguna manera requiere mapear o identificar estas áreas de alta calidad de hábitat. Si ustedes tienen una distribución potencial, supónganse que esto que ven aquí en azul es un modelo de distribución de una especie que les interesa proteger. Da lo mismo si yo defino como un área de protección este cuadrado de acá de la izquierda o este cuadrado aquí en la derecha. Pues porque no tengo mayor información sobre lo que estoy protegiendo y ambos tienen la misma superficie y en términos de la calidad del ambiente, de los ambientes que hay dentro de la distribución, yo no puedo saber nada al respecto. Cosa muy distinta sería si, por decir algo, yo tengo información de que aquí en este polígono rojo, la abundancia poblacional de esta especie es la más alta en relación con este polígono amarillo y en relación con este polígono azul, que vamos a suponer que representan mediana abundancia poblacional y baja abundancia poblacional. Ya en este ejemplo, cambia bastante el escenario y podríamos nosotros tener más información para poder decidir en qué parte se podría establecer un área de protección para esta especie. Y el interés en modelar la abundancia o algo relacionado con la abundancia, parte del supuesto de que ésta puede funcionar como indicador de la calidad de hábitat reflejando factores clave como el éxito reproductivo, la longevidad, la capacidad de carga o la susceptibilidad de las poblaciones a la extinción, por mencionar algunos aspectos. Eso nos lleva de alguna manera a creer que cuando nosotros tenemos outputs que resultan con valores continuos a partir del algoritmo que estemos usando de modelado, pues enseguida podemos nosotros tener más información para responder preguntas como las que estoy tratando de plantear aquí en este ejemplo sencillito. Entonces, uno ve un modelo como esto, que ustedes ya saben, yo creo que la mayoría, que algoritmo arrojó este modelo, es un accentazo para una especie de serpiente, la víbora de cascabel yucateca y entonces cuando uno ve este tipo de mapas lo que primero viene a la mente es que pues la especie tal vez es más abundante en estas zonas rojas y es menos abundante en estas zonas azules porque esto es muy visual y llama mucho la atención pues el gradiente de colores. Y algo que quiero reflexionar con ustedes en esta charla es que esto no es tan sencillo y hay mucho debate y controversia sobre cuál es el significado biológico de estos valores continuos que arrojan muchos de estos algoritmos. Dos preguntas que fueron la base para esto del modelado de abundancia son estas. Número uno, si estos valores continuos que nosotros obtenemos a partir de varios de los algoritmos que se usan en el modelado correlativo de nichos y distribuciones, se asocian o tienen capacidad de explicar los patrones de la abundancia y densidad poblacional de las especies. Ya ustedes vieron en sesiones anteriores sobre cómo se relacionan estos valores con teoría de nicho, por ejemplo. Algunos de estos algoritmos pueden permitirnos obtener una probabilidad de presencia si se cuentan con ausencias verdaderas. Algunos otros son índices de similitud ambiental, otros son considerados como índices de favorecimiento ambiental. ¿Y qué tanto esto explica la abundancia de las especies? Pues es una pregunta que resulta bastante interesante. Y la segunda es, si es posible modelar la abundancia o la insipulación de las especies a partir de modelos correlativos de nicho. Entonces, en relación a la pregunta 1, vamos a regresar al ejemplo de la víbora de Cascabel. Si esta relación, si existe una relación entre estos valores continuos que estiman los algoritmos de modelación con la abundancia poblacional, entonces uno esperaría que si yo voy y hago un monitoreo de serpientes de Cascabel y aquí en esta zona roja voy a cualquier píxel que esté ubicado aquí en esta zona roja o aquí en esta zona roja, voy a encontrar más individuos que si hago un monitoreo en esta zona amarilla y a su vez aquí encuentro más individuos que en esta zona verde y que en esta zona azul y así a través del gradiente. Esto es algo que se han preguntado muchos investigadores en distintos trabajos. Es una pregunta, como les mencionaba, más reciente. Me parece que el primer trabajo en el que se aborda esto es uno de Pierce y Ferrier que voy a mencionar más adelante. Y lo que se ha encontrado es que esto no necesariamente ocurre. Es decir, que no hay una correlación consistente o evidente entre los outputs continuos de los algoritmos de modelado de nicho y aspectos demográficos como la abundancia o la densidad poblacional. Entonces, hay que tomar esto con mucha cautela. Tenemos que tener muy claro qué es lo que está arrojando como resultado el algoritmo con el que estamos nosotros trabajando. Y en función de eso, buscaron una interpretación ecológica sobre ese output y cómo eso podría estar asociado con algún tipo de aspecto biológico de la especie que nos interesa, cómo podría ser la abundancia poblacional. Les comentaba que esto del modelado de la abundancia es relativamente reciente. Con esto me refiero a que la mayoría de los trabajos han sido publicados en los últimos 5, 6, 7 años. Pero uno puede encontrarse trabajos bastante viejitos. Son muy contados. De hecho, creo que este es el primero de Pierce y Serger que les comentaba. En el cual se preguntan esto de si a partir de modelos correlativos, de modelos de distribución, se puede modelar o se correlaciona esto con la abundancia poblacional de las especies. Entonces, aquí ellos trabajaron en Nueva Gales del Sur y lo que hicieron es utilizar diferentes métodos para tratar de explicar la abundancia. Ellos construyeron una serie de modelos con un conjunto de datos. En esta primera fase ellos tenían datos de abundancia y esto es, aquí quiero hacer un paréntesis bien importante, cuando uno cuenta con datos de abundancia, si tiene uno muchos datos de abundancia, entonces se pueden usar métodos directos para modelarla. En este caso ellos utilizaron regresiones Poisson, modelos generalizados y modelos generalizados aditivos y estos que se llaman modelos inflados por cero. Entonces, aquí ellos lo que tienen es como variable de respuesta la abundancia y la modelan en función de una serie de predictores ambientales. Entonces, ellos lo que hicieron en esta parte es crear una predicción de modelar la abundancia, tener un mapa de abundancia predicha a partir de los datos, de una serie de datos con los que ellos contaban, de unos muestreos bastante extensivos que ellos tenían en esta región de Australia. Por otro lado, también utilizaron modelos de distribución, en este caso utilizaron modelos generalizados aditivos, usando una regresión logística para modelar la probabilidad de presencia de la especie. Ellos tenían ausencias y entonces podían crear modelos de probabilidad de presencia. Y entonces aquí su variable de respuesta, pues, los datos con los que calibraron esos modelos son datos de presencia y ausencia y también en función de los mismos predictores con los que usaron los modelos, los métodos directos. Aquí cambia la hipótesis, lo que ellos estaban esperando, se encontraron la relación entre la probabilidad de presencia modelada por el método y la abundancia que ellos luego fueron a estimar en campo. Es decir, en ambos casos, la validación de los métodos fue con un conjunto de datos independientes, a partir de una serie de muestreos independientes, en los que ellos obtuvieron datos de abundancia. Ahora, aprovechando esta comparación de métodos, me parece también importante enfatizar que a muchos de nosotros, usuarios del modelado de muchas distribuciones, pues, nos parece bastante atractivo la posibilidad de utilizar presencias o presencias y ausencias para tener modelos que reflejen algo como puede ser la abundancia de una especie. Y esto tiene mucho sentido porque generalmente tener datos de abundancia puede ser una tarea bastante complicada para muchas especies, especies, imagínense, especies crípticas, especies que sean complicadas de monitorear, que se encuentren distribuidas en regiones poco accesibles, pues, difícilmente uno va a poder tener buenos datos de abundancia o suficientes datos de abundancia que le permitan emplear métodos directos. Entonces, ahí radica el interés en muchos de los usuarios de estas herramientas para evaluar si en realidad esto nos puede dar información más allá de solo la distribución o la distribución potencial. Ahora, a pesar de que esto pueda resultar bastante atractivo, el uso de este tipo de métodos, de los métodos indirectos, en este caso los modelos correlativos de nicho y distribución, este primer trabajo no fue muy alentador. Fíjense cómo lo que encontraron Piers y Saria fue que solamente para 12 de las 65 especies que ellos evaluaron encontraron relaciones positivas, significativas entre la probabilidad de presencia a través de este método y la abundancia de estos bichos. Aunque bueno, ellos mencionan que los métodos de abundancia, los métodos directos tampoco fueron muy capaces para predecir la abundancia. Fíjense, nada más 13 de 65 especies se observaron relaciones positivas, significativas. En otro trabajo aislado, yo también hace algo de tiempo, nuestros investigadores observaban que la probabilidad de ocurrencia no se correlacionaba con la abundancia, cuando tenían datos de abundancia para esta especie de lecho. Aunque sí encontraron evidencia de una relación entre las densidades del alce, sobre todo, esta se hacía aparente cuando había individuos por encima de un valor de 7 por unidad de área. Estos dos trabajos eran los únicos en los que se había abordado esta pregunta de la relación entre la abundancia y los autos de los modelos correlativos de distribución y lo de nicho. Hasta el momento en el que yo en 2007 tomé, llevé el curso de modelado de nichos y distribuciones en el Instituto de Ecología con Enrique y con Octavio Rojas. Yo estaba entrando al posgrado, en la maestría. Y yo me acerco con Enrique y con Octavio y les comento que mi proyecto de maestría con Salvador Mandujano tenía mucho que ver con modelar la densidad del venado con la blanca. y que yo iba a salir a campo para tomar datos, muy buenos datos, de densidad poblacional de esta especie. Estos dos trabajos que les he mencionado eran las únicas publicaciones en las cuales se había explorado esta relación entre abundancia y favorabilidad ambiental derivada de modelos correlativos de nicho o distribución hasta el año 2007, que es el año en que entro yo al posgrado para comenzar mi maestría. Y con este proyecto en el Instituto de Ecología bajo la asesoría de Salvador, Enrique y Octavio. Ese mismo año, en el 2007, que entro yo al posgrado, tomo el curso sobre modelado de nichos que se imparta en el mismo INECOL en el cual los instructores eran Enrique y Octavio. Les platico que en el proyecto nos interesaba modelar no solo la distribución, sino también la densidad poblacional del venado. Y que yo iba a ir a varias localidades a tomar datos en las dos regiones. De México y Bajo Balsas, el Pacífico de México y la Reserva de Tehuacán, Cuicatlán. Para ese entonces ya también se usaba el famoso Maxent. Así que surge la idea durante el curso de generar modelos con datos de presencia obtenidos de las bases digitalizadas de GBIF y estas bases que comúnmente se utilizan y que están representados por estos puntos azules que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Y luego evaluar la capacidad de este algoritmo para explicar la densidad poblacional del venado posteriormente cuando se tuvieran los datos de campo. Estos datos, estos puntos rojos que ven aquí son localidades a las que yo fui después a estimar, a contar venados, a estimar densidad poblacional. Pero además de modelar con este algoritmo, con Maxent, Enrique me platicó sobre una aproximación con fundamentos teóricos más robustos, sobre todo sustentada en la teoría de Nietzsche, que había explorado con Daniel Díaz, un estudiante que tuvo en la maestría y que prometía mucho para entender los patrones geográficos de la abundancia poblacional de las especies a escala gruesa. La idea central sobre esta aproximación tiene que ver con que la abundancia de las especies puede ser explicada por la estructura interna de su nicho ecológico. La inspiración más importante para las ideas de Enrique fue la extensión a la teoría de nicho multidimensional de Bassett-Maguayer, la cual publicó en 1973 en este trabajo. Maguayer consideraba que el nicho de las especies tenía una estructura interna determinada por la respuesta de las poblaciones a las condiciones ambientales locales a lo largo de su distribución geográfica, y que había un punto óptimo donde la adecuación es máxima. Por ejemplo, en esta figura, Maguayer ilustraba esta estructura para un nicho con dos dimensiones, una dimensión Y, una dimensión X. Y aquí en el centro, las condiciones óptimas donde la tasa de nacimiento es máxima. Y cómo esta tasa decrece conforme se alejan las poblaciones de estas condiciones. El rectángulo externo y las líneas punteadas representan los límites de tolerancia para estos factores individualmente, mientras que esta línea oscura representa los límites de tolerancia cuando las dimensiones del nicho interactúan. Estas son dos dimensiones. Ahora, si incrementamos el número de dimensiones y realizamos abstractamente esta misma representación, este punto deberá ser considerado ya no como un centro, sino como un centroide de un hipervolumen del espacio del nicho. Este centroide puede ser caracterizado partiendo del supuesto de que modelamos nichos ecológicos y pues la hipótesis que abordó Daniel en su teoría de maestría y de la cual se desprendió esta publicación fue demostrar empíricamente si existe una relación entre la distancia al centroide del nicho y la abundancia de 11 especies de vertebrados, aves, mamíferos y un reptilio. Partiendo del supuesto claro que la abundancia puede ser tomada como una medida indirecta de la adecuación. El procedimiento que se utilizó fue relativamente sencillo. Primero, para cada especie se obtuvo un modelo de distribución potencial con, esto fue con el algoritmo GAR, utilizando registros de presencia, solo presencia, los cuales se obtuvieron de colecciones digitales. Luego, se caracterizó el centroide del nicho con base en la media aritmética de cada una de estas variables. En este sentido, un centroide perfecto hipotético sería un punto donde coinciden las medias de todas las variables. Después, se calculó la distancia euclidiana multidimensional para todos los pixeles del modelo de distribución. En esta etapa se obtuvieron localidades con datos de abundancia poblacional a partir de una revisión de literatura. Y entonces, pues, cada una de estas localidades caía en algún pixel con algún valor de distancia al centroide del nicho. Entonces, finalmente lo que se hizo fue evaluar la relación entre la distancia al centroide del nicho y la abundancia poblacional. Y la hipótesis que se tenía era que conforme se incrementa la distancia al centroide, la abundancia poblacional decrece. Esto es equivalente a la otra pregunta que se había ya abordado, ¿no? Sobre la relación entre la abundancia y la favorabilidad ambiental. Solo que en este caso, cuando se trabaja desde esta aproximación con distancias al centroide, la mayor favorabilidad ambiental es hacia acá. Recuerden que el centroide sería el óptimo. Entonces, conforme uno se aleja de ese óptimo, entonces las condiciones ambientales ya no son adecuadas o van decreciendo en su adecuación y la abundancia se esperaría que fuera menor. Ahora, esta aproximación tiene como base el supuesto de que, como pueden ustedes darse cuenta, la respuesta de una población o de las poblaciones de una especie a una variable fundamental sería de este estilo. ¿Sí? Es decir, hay un óptimo donde la abundancia de la especie es máxima y conforme uno se mueve de ese óptimo, está en una dimensión, pues entonces la abundancia decrece. Y esto ha sido explorado en muchos trabajos, sobre todo desde una perspectiva fisiológica, cuando se hacen experimentos bajo condiciones controladas y se miden parámetros demográficos, modificando los valores de variables, como por ejemplo la temperatura o la humedad, etc. Y regresando a los resultados del trabajo, acá se muestra la especie que se puso como ejemplo en el artículo, que fue el quitlacoche de California. Esto en honor a Joseph Greenell, pues fue esta la especie que él estudió y utilizó como ejemplo para su artículo más emblemático, este de The Nature Relationships of the Canforming Trasher. Acá en esta figura, en gris se puede apreciar la distribución potencial de esta especie y su distribución en el espacio ecológico. Y los círculos y su tamaño representan localidades con una estimación de abundancia. Mientras mayor el círculo, la abundancia es más alta. Así me olvidaba también mencionar que en este artículo también se evaluó para cada especie que tanto explicaba los patrones de su abundancia, la distancia a su centro geográfico, es decir, al centro del polígono de su distribución, ya que en muchos trabajos se argumentaba como un patrón en mi geografía que la abundancia de las especies también tiende a decrecer conforme aumenta la distancia al centro de la distribución. Esto se le conoce como un patrón en el centro geográfico abundante. Inclusive fue tomada como regla de dedo en el campo de la biogeografía. Acá en esta otra figura se puede observar que la abundancia de Quintlacoche se explica mejor por medio de la distancia al centro del nicho que por la distancia al centro de su distribución geográfica. Y claramente se puede observar que conforme se incrementa la distancia del centroide decrece la abundancia de esta especie. La hipótesis centro geográfico abundante ya antes había sido puesta a prueba por Zagarín y colaboradores en un meta-análisis en donde ellos observaron que solo el 39% de 145 bases de datos de diversos grupos taxonómicos se observaba esa relación entre la abundancia y la posición en relación a la distribución geográfica. Y eso también nosotros lo confirmamos en este trabajo donde podemos observar aquí en esta tabla que la distancia al centroide del nicho ecológico tuvo mayor poder explicativo para la abundancia de estas especies de vertebrados. Únicamente en estas dos especies que no están encerradas en los recuadros rojos los coeficientes de determinación mostran que para estas especies la distancia al centroide de su rango geográfico explica mejor la abundancia que la distancia al centroide del nicho. En el transcurso de estos análisis, de este aprendizaje que estábamos teniendo sobre el centroide, la centralidad y la estructura del nicho se publica este trabajo de Jeremy Vanderbilt y colaboradores que resulta muy prometedor para los que en ese momento estábamos interesados en el modelado de abundancias a partir de modelos correlativos de nicho. Vanderbilt y colegas modelaron utilizando el algoritmo Maxent la distribución y favorabilidad ambiental de 69 especies de vertebrados en Australia y a diferencia de los dos trabajos que se habían publicado previamente ellos se encuentran en aproximadamente 84% de las especies que analizaron que la abundancia de estas especies era explicada parcialmente por la favorabilidad ambiental que arrojaba Maxent y otra cosa interesante que observaron es que en la mayoría de las especies donde observaban esta relación entre la favorabilidad y la abundancia se tenía este tipo de relación una relación de tipo triangular en donde observaban que en valores elevados de favorabilidad ambiental podían tener muchos individuos o cero o pocos individuos pero que conforme decrece la favorabilidad ambiental entonces la abundancia ya no puede ser mayor a cierto límite y entonces ellos sugieren en el trabajo que la favorabilidad ambiental estimada al menos por Maxent lo que permite predecir es el límite superior de la abundancia local de las especies es decir cuánto es lo máximo de abundancia que se podría esperar en un determinado pixel en función de la favorabilidad ambiental entonces recapitulando cuando las condiciones ambientales son muy adecuadas la especie puede ser abundante pero no necesariamente ellos mencionan en su discusión que posiblemente otros factores no incorporados en sus modelos como por ejemplo microclima interacciones bióticas o limitaciones en la dispersión pudieran tener un efecto importante sobre la abundancia poblacional y causar esta dispersión y esta relación que ellos observaron en varias de sus especies analizadas sin embargo cuando las condiciones ambientales no son adecuadas la abundancia es consistentemente baja es algo que produce esta relación poligonal que ellos observan como un patrón relativamente general en la mayoría de las especies con las que trabajaron su conclusión es muy positiva para la gente que estaba en ese entonces interesada en la abundancia ellos concluyen que la favorabilidad modelada a partir de de datos de solo presencia y de modelos correlativos de nicho puede proveer de información bastante útil para entender los patrones espaciales de la abundancia sin embargo a pesar de que mencionan la palabra nicho varias veces en su trabajo en mi opinión no profundizan demasiado sobre los aspectos teóricos desde la misma teoría de nicho por ejemplo esto que ya había mencionado anteriormente sobre la estructura interna del nicho y las ideas de Maguire y que además estas ideas son las que en mi opinión subyacen a esta relación esperada entre la abundancia y la favorabilidad ambiental regresando a la historia del venado cola blanca después de varios años de muestreo se obtuvo información sobre densidad poblacional de esta especie en estas localidades que ustedes pueden observar en rojo esto permitió que probáramos con datos independientes la capacidad de los modelos correlativos de nicho para predecir la densidad poblacional de esta especie en estas dos regiones entonces estos modelos fueron construidos con registros de presencia únicamente y se obtuvo la favorabilidad ambiental y el modelo de distancias al centro del nicho para las dos regiones en las cuales se estaba llevando a cabo el estudio ya una vez que se obtuvo la información de densidad poblacional entonces se proyectaron en estos mapas estas localidades y entonces se extrajo la información de faula ambiental derivada con maxén y los valores de distancia al centroide para evaluar la relación entre la densidad poblacional y los valores de faula ambiental y de distancia al centroide acá en estas figuras justo se muestra esa relación entre aquí arriba la distancia al centro del nicho y la densidad de venados para las dos regiones que como pueden ustedes observar se mantiene la tendencia que había sido encontrada en el trabajo de Martínez Meyer y colaboradores para las especies de vertebrados a esta escala regional también observamos que la densidad de venados era explicada por la distancia al centroide de su nicho pero nuestros resultados contrastaron con lo que observó Van der Waal y tal en su trabajo nosotros no encontramos una correlación entre la favorabilidad que arrojó Maxén y la densidad para esta región para Tehuacán y Cuicatlán y aunque si observamos una correlación en el bajo balsas pues esta es contraria a lo que esperábamos porque lo que uno esperaría con Maxén con la favorabilidad de Maxén no es una relación inversa sino al contrario que conforme se incrementa la favorabilidad se incremente la densidad poblacional del venado y esto es consecuencia de la distribución sesgo y densidad de los registros de presencia en los ambientes modelados es decir si en una combinación de ambientes donde la especie es muy abundante se tiene un solo registro de presencia y en otra combinación donde la especie es rara también se tiene un solo registro la favorabilidad estimada por Maxén será la misma en ambas regiones o bajo ciertos escenarios se podría tener más registros de presencia en condiciones ambientales no tan adecuadas pero intensamente muestreadas y pocos o ningún registro en condiciones ambientales muy adecuadas pero no accesibles para los observadores o para los colectores si estas características están presentes en los registros de presencia que tengamos la salida de Maxén o las salidas de Maxén no pueden ser interpretadas como abundancia relativa o como densidad de venados en este caso ahora en relación a Maxén hay una serie de publicaciones bastante recientes donde se demuestra su equivalencia a un proceso homogéneo de Poisson estas ideas las usan de hecho Phillips y colegas en un artículo publicado el año pasado en Ecography sobre el código abierto de Maxén para explicar bajo qué supuestos y qué formatos pueden ser interpretadas las salidas de Maxén algunas de las salidas de Maxén como tasa relativa de presencia o como abundancia relativa ahora como ya les había comentado uno de los objetivos del proyecto del cual se desprendieron estos análisis era hacer predicciones de la densidad poblacional del venado con la blanca en estas dos regiones y pues Maxén y las distancias al centro de la distribución geográfica fueron capaces de explicar los patrones geográficos de la densidad del venado entonces pues utilizamos las distancias al centro del nicho para modelar la densidad poblacional de esta especie en las dos regiones y pues uno de los aportes de la implementación de toda esta teoría ecológica de nicho es la posibilidad de 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 aplicarlo en en mapear la densidad poblacional de especies ese mismo año se publica un trabajo que resulta novedoso en evaluar la capacidad de de los modelos correlativos para para estimar densidades poblacionales en este caso para el jaguar pero usando varios varios algoritmos varias técnicas entonces fíjense aquí lo que les muestro son una serie de algoritmos de modelado y su capacidad de explicar los patrones de densidad del jaguar acá en el cuadro está dividido están divididos los análisis en dos secciones porque tenían primero un conjunto de datos que pues que eran el total de datos de densidad que ellos pudieron recopilar de las diferentes fuentes independientemente de cómo habían sido obtenidos estas estimaciones de densidad para el jaguar y en esta sección ellos ya habían hicieron una depuración sobre este total de datos y se centraron en analizar la relación entre los outputs de los algoritmos versus la densidad del jaguar únicamente cuando tenían un mayor control sobre la calidad de estos datos y lo que quiero que noten aquí es fíjense Maxent la la correlación que la relación que ellos encontraban con la densidad fue muy bajita y un algoritmo muy simple muy sencillo como Buclí que ustedes ya conocen explicaba mucho mejor la densidad del jaguar que algoritmos de aprendizaje de máquina y otro tipo de algoritmos que en su calibración son más complejos y permiten ajustar funciones o relaciones matemáticas mucho más complicadas entonces a pesar de que en su fase inicial el panorama no era muy prometedor para la interpretación de los valores de favor ambiental derivados de modelos correlativos de nicho y de distribución para ser interpretados como alguna proxy un aproximado de abundancia o densidad con el paso de tiempo y la publicación de trabajos como el de Van der Waal este trabajo y otra serie de trabajos pues la la pregunta había quedado en controversia hace dos años en esta publicación Weber y sus colegas pues precisamente lo que lo que se preguntan es si de manera general a través de un metaanálisis es existe una correlación entre la abundancia de las especies y la favorabilidad ambiental derivada de modelado de nicho ecológico entonces su objetivo central fue evaluar si la abundancia de las especies se correlaciona positivamente con la favorabilidad ambiental derivada de algoritmos correlativos de nicho pero además también se plantearon otras otras preguntas nuestros objetivos por ejemplo compararon si en estudios que abarcan en rango completo de distribución de las especies se observa una mayor correlación si el método de modelado estos los los dividieron en tres categorías estadísticos de métodos de envoltura y métodos de prensaje de máquina si en alguna de estas categorías la correlación es más evidente y por último también evaluaron bajo qué tipo de variables comparando modelos donde solamente se habían utilizado predictores climáticos contra modelos en los cuales se habían incorporado otro tipo de predictores las correlaciones tenían mayor poder explicativo se analizaron en este trabajo 450 correlaciones entre la abundancia y favorabilidad se analizaron a través del coeficiente de correlación de Spearman la mayoría de estas relaciones mostraron la relación positiva esperada aunque algunas fueron negativas y el efecto de la correlación fue moderado en términos generales en promedio la favorabilidad ambiental explica aproximadamente el 30% de la variación de los datos de abundancia cuando se toman en cuenta todos los taxones en este análisis acá en estas figuras lo que ellos presentan son las comparaciones que evaluaron por ejemplo a través de los distintos grupos taxonómicos y lo que pueden por ejemplo ustedes observar aquí es que la correlación las correlaciones fueron mayores en vertebrados que en plantas y con respecto a los invertebrados pues no observaron ellos diferencias significativas entre invertebrados y vertebrados y entre invertebrados y plantas en relación a los métodos de modelado no encontraron ellos diferencias significativas aunque los métodos estadísticos tuvieron menores correlaciones que los de aprensaje de máquina y los de envoltura ambiental o sinitud ambiental tampoco observaron diferencias significativas cuando compararon los coeficientes de correlación entre modelados que se habían llevado a cabo en toda la distribución de las especies o solo en una porción de la distribución aunque encontraron que había más variación en las correlaciones cuando la distribución se tomaba en cuenta completa y por último aquí con relación a los predictores usados en la construcción de los modelos de nicho cuando se usaban variables predictores no solamente climáticos se observa una mayor capacidad de explicar la abundancia por los modelos ahora bien las bases conceptuales de esta relación entre abundancia y favorabilidad ambiental tienen que ver con teoría de nicho y específicamente nosotros creemos que las ideas de Maguire son centrales en explicar esta relación y es algo que hemos continuado explorando en trabajos más recientes por ejemplo aquí en este paper que publicamos hace unos años con Jorge Lobo y Roger Guevara y Salvador básicamente lo que hicimos fue evaluar los efectos del tamaño de muestra y diferentes sesgos de muestreo en los datos de presencia en su capacidad predictiva para aproximar el centroide entonces para esto construimos una especie virtual con esta distribución geográfica y densidad luego calculamos las distancias al centroide colocando registros de presencia sobre esta distribución pero simulando tres escenarios de muestra y tres tamaños de muestra en porcentaje al total de pixeles de esta distribución y uno de los escenarios lo que queríamos emular fue un escenario en el cual las presencias que provienen de esta distribución son aleatorias un escenario que le llamamos pesado por la densidad en donde se colocaron mayor cantidad de registros de presencia en las áreas de mayor densidad y así sucesivamente en las de menor densidad y un escenario que le llamamos sesgado aleatoriamente en donde lo que queríamos emular era la repartición de registros de presencia o la distribución de los registros de presencia en polígonos que no tenían una relación directa biológica con la abundancia con la distribución de la especie estos son los ejemplos de los modelos del modelo de distribución y luego el modelo que creamos de densidad y aquí están los escenarios que les platicaba los registros totalmente al azar este que le llamamos sesgado por la densidad donde teníamos tres clasificaciones tres categorías de densidad y entonces proporcionalmente teníamos más puntos de presencia en las zonas de alta densidad luego en las de mediana densidad y en las de baja densidad y este que le llamamos sesgado aleatorizado en donde pues simulábamos el efecto de una concentración de puntos en polígonos que pudieran representar por ejemplo en la vida real áreas naturales protegidas estaciones biológicas etcétera y estos polígonos se establecían al azar dentro del área de distribución realizamos tres escenarios de tamaños de muestra uno de 0.01% de puntos en total en total 14 134 y 664 registros y bueno aquí lo que quiero ver más rápido ya lo que quiero mostrarles es como también la la dispersión en la relación entre la distancia al centro del nicho y la densidad en este caso la densidad hipotética aquí no tenemos el efecto de que si estamos o no usando los predictores adecuados o de las interacciones bióticas etcétera nosotros construimos un modelo de densidad en el cual los predictores sabemos que son los que explican la densidad porque nosotros hicimos esta especie virtual entonces lo que nos permitieron estos resultados es entender la magnitud a la cual les afecta la capacidad de caracterizar el nicho cuando los registros tienen algún tipo de sesgo o cuando tenemos poca información como se puede observar estas son mil regresiones que hicimos también aleatorizando los registros y como se puede observar la dispersión en las regresiones aumenta conforme disminuye el tamaño de muestra y en especial en el escenario sesgado aleatoriamente algo relativamente similar llevaron a cabo Luis con Jorge y Manuel Falcone en este trabajo que publicaron en la revista mexicana de biodiversidad aquí ellos exploraron la relación entre la idoneidad del hábitat estimada mediante distancia al centro del nicho y la abundancia bajo diferentes escenarios dispersión utilizando una especie virtual y lo que encontraron es que en un escenario sin dispersión hay una clara correlación entre la abundancia y la idoneidad del hábitat pero en aquellos en los que se incluye algún proceso de dispersión y a medida que se incrementa la proporción de individuos que se dispersan la correlación entre la abundancia y la idoneidad de hábitat disminuye al día de hoy sigue habiendo mucha discusión sobre el tema lo cual es bastante chévere se están publicando constantemente trabajos en los cuales se está evaluando ya no solamente si la favoreabilidad ambiental derivada de modelos de mucho se correlaciona con aspectos como la abundancia sino también con otro tipo de parámetros demográficos otro tipo de métricas relacionadas con la adecuación de las especies por ejemplo en el trabajo de Andrés Andresito Andrés Lira que ya conocen ustedes y Joseph Manti evalúan y muestran que la central de nicho tiene una relación también con la diversidad genética y así varios varios trabajos y bueno en esta discusión el año pasado en Ecology Letters se publica este artículo que pues encendió bastante la discusión sobre esto de la centralidad y la aproximación centroide del nicho lo publicaron Dallas y colegas y lo que lo que ellos examinaron fue a través de 1400 especies de aves mamíferos peces y árboles para los cuales tenían datos de abundancia analizaron si esta se correlacionaba con la distancia al centroide climático del nicho y con relación al centroide de la distribución geográfica repito nuevamente que esta relación que pues se espera y al hacer estas y estos análisis es una relación negativa porque mayor distancia al centroide ya sea geográfico o del nicho pues uno que espera con base en la teoría es menor abundancia poblacional y en estas figuras uno puede observar aquí están las pendientes de las correlaciones a través de todas las especies por grupo taxonómico y uno puede observar que pues no hay un patrón y donde pues no está el patrón que se esperaría que fuera que la mayoría de las correlaciones cayeran cayeran por debajo del cero entonces ellos concluyen con base en este análisis bastante comprensivo que existe poco soporte empírico para esta correlación negativa esperada entre la abundancia y la distancia al centroide geográfico o al centroide climático bien dicen que el que se duerme pierde y esta frase cabe perfectamente bien en esta historia porque tres años antes en 2014 cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Kansas con town teníamos la intención de de probar la generalidad de la hipótesis del centroide del nicho de hecho esta diapositiva la acabo de tomar ahorita que estoy preparando esta clase de una presentación que había hecho hace años nosotros teníamos estábamos ya trabajando con las bases de la North American Breeding Beer Survey y queríamos evaluar la relación entre la densidad de aves y la distancia al centro del nicho las preguntas que planteábamos en ese entonces eran dos principalmente una que tan general es la hipótesis del centroide nicho es decir modelando todas las aves para las cuales pudiéramos nosotros obtener información de conteos poblacionales en esta base en cuántas y qué tan general era que la distancia al centro del nicho pudiera explicar los patrones de abundancia de las especies y la segunda pregunta que teníamos era cuáles son las características biológicas que comparten las especies en las que nosotros podíamos encontrar una correlación negativa con la distancia al centro del nicho climático bueno también dicen que más vale tarde que nunca así que el año pasado después de ver la publicación de Dallas y colegas retomamos el proyecto BBS y sobre todo después de leer el trabajo de Dallas Town con Jorge Soberón y Luis Osorio identificaron una serie de problemas metodológicos que probablemente llevaron a Dallas y colegas a obtener las correlaciones que ellos observaron necesitábamos refrescar las ideas y a alguien también con mejores habilidades en programación para poder desarrollar los análisis del proyecto así que invitamos a Luis a Luisito que venía aportando mucho al tema tanto en teoría como en herramientas y bueno ya con Luisito le dimos con todo a este manuscrito que apenas sometimos para su publicación hace unas semanas nuestros análisis incluyeron 443 aves nativas de norte américa para las que obtuvimos datos de abundancia de la base bbs y para las que tuvimos más de puntos más perdón más de 20 puntos esta es la receta que aplicamos para cada especie aleatoriamente dividimos el total de registros a la mitad en un conjunto nos quedamos únicamente con datos de presencia que son estos puntos negros que ustedes pueden observar aquí y el otro conjunto con los datos de abundancia que son los círculos de colores donde el tamaño está en función del número de individuos luego usando los tres primeros ejes de un psa que explicaron aproximadamente el 83% de la variación climática de Norteamérica ajustamos elipsoides por volumen mínimo a las presencias y medimos para cada punto de abundancia los colores aquí en esta figura la distancia de majalanobis al centroide del elipsoide seguramente ya vieron en otras charlas porque varios de los instructores de este curso consideramos que un elipsoide puede ser una buena aproximación al nicho fundamental de una especie así que no voy a ahondar demasiado en esto pero bueno como nadie ha visto un nicho fundamental pudiera haber otras formas como los convex hulls que precisamente fue la aproximación usada por Dallas y colegas entonces aplicamos dos procedimientos distintos para modelar los nichos el que hoy en día nos parece el más apropiado que es con elipsoides y distancias de Majalanovis y el que usaron en el trabajo Dallas y sus colegas con convex hulls y distancias euclidianas y bueno nuestros resultados contrastan bastante con lo que ellos observaron ya que la mayoría de las especies las poblaciones que se encontraban más cerca del centroide estimado fueron más abundantes como se puede apreciar para esta especie que la mospisa melanocoris que fue una especie que elegimos aleatoriamente de todas para ilustrar el procedimiento de nuestros análisis acá en esta figura se puede apreciar esto de manera más evidente es el resumen de las de la distribución de los coeficientes de correlación de Spearman para las 443 aves y como pueden observar acá usando elipsoides por volumen mínimo distancias de Mahalanovis en 311 especies de las condiciones 43 analizadas se observó esta correlación negativa esperada por la teoría de centralidad de Micho entre la abundancia y las distancias al centroide además se puede apreciar como esta correlación negativa pues es independiente del método usado aunque es claro que y se puede observar que usando elipsoides por volumen mínimo y distancias de Mahalanovis la correlación se hace mucho más más evidente la correlación negativa otra cosa interesante que observamos en nuestros análisis es que el poder o la fuerza de la correlación no está distribuida de manera aleatoria entre las especies nosotros encontramos una mayor correlación negativa en especies terrestres no migratorias pequeñas con amplitud de nicho también pequeño y también de con un rango geográfico restringido ¿por qué nuestros resultados difieren tanto de lo que encontraron en Dallas tal? bueno Jorge Town y Luis abordan acá cinco problemas metodológicos detrás de sus análisis y que pudieron sesgar sus conclusiones primero la mayoría de las bases que usaron son observaciones obtenidas sin ningún protocolo de muestreo por ejemplo usan datos de la base Iber que tiene cedos importantes hacia las ciudades y por ejemplo tiene más reportes de especies raras que de especies comunes segundo descartaron en gran medida parte de la distribución de las especies que cayeron que cayó fuera de las regiones para las cuales tenían datos de abundancia por lo que su estimación del nicho y de sus centroides puede ser radicalmente distinta si se construyen con todo el rango geográfico o solo con ese conjunto de datos acá se puede observar eso que les comento en el ejemplo que replicaron Jorge Town y Luis con tomando datos de la especie Hipodomis Merriami y donde efectivamente pueden ustedes aquí observar que la reconstrucción del nicho puede ser bastante distinta y pues los centroides no coinciden y esto lo hizo más evidente este señor en esta crítica usando como ejemplo los datos de peces que modelaron Dallas vegetal fíjense en esta figura se muestra que los rangos geográficos de distribución de la mayoría de las especies que usaron en sus análisis Dallas abarcan una extensión mucho mayor a la que comprenden sus datos de abundancia pero ellos estimaron los nichos y sus centroides únicamente con esta información así que aquí este señor concluye que la aplicación inapropiada de las bases de biodiversidad pudiera haber sesgado las conclusiones a las que llegaron Dallas y sus colegas sobre la relación entre centralidad de nicho y abundancia poblacional los puntos perdón los puntos tres y cuatro que abordan acá tienen que ver con el uso de los convex hulls y la distancia euclidiana aunque como pueden recordar del trabajo de BBS podemos sospechar que el efecto de estos no es tan pronunciado pues el patrón se mantiene y por último en el punto cinco del trabajo mencionen que también Dallas y colegas tienen un importante problema de resolución entre las variables ambientales y sus datos de abundancia que al corregirse los deja con muchas menos especies de las que ellos mencionaban o se jactaban bien analizado ya para terminar quiero mencionar algunas lecciones que hemos aprendido en estos años que hemos estado trabajando con esto de modelado de abundancias y esto de la centralidad de nicho la versión geográfica de la abundancia de las poblaciones de las especies está mejor explicada por las condiciones del nicho que por su estructura geográfica existe una estructura interna del nicho que determina la adecuación de las poblaciones y su abundancia si ésta refleja la adecuación claro siendo máxima en torno a un óptimo que puede o no ser el centroide geométrico es posible modelar y mapear la distribución de la abundancia lo que representa un paso importante en la modelación de nichos y distribuciones geográficas de las especies tanto teóricamente como en ciencia aplicada sin embargo creo que es importante enfatizar que para poder interpretar la favorabilidad ambiental como una aproximación a la abundancia relativa se deben cumplir una serie de supuestos por último recordar que no siempre la favorabilidad ambiental representa abundancia y que en los casos que si hay correlación la capacidad explicativa es de moderada a baja y que sitios con alta favorabilidad ambiental pueden tener baja abundancia o incluso cero individuos nuevamente agradecer a TAUN por organizar este curso a mis estudiantes con los cuales estamos todavía abordando temas relacionados con esto del modelado de abundancias y bueno ustedes por tener paciencia porque creo que esta charla si me extendí bastante y bueno me faltó es un tema que me interesa mucho me faltó pero ya no quería cansarlos más platicarles sobre algunas aplicaciones concretas en salud pública por ejemplo o en conservación en las cuales hemos nosotros utilizado el modelado de abundancias y estas ideas de centralidad de nicho y y bueno este es mi correo para cualquier duda que tengan sobre la charla o también sobre cualquier otra cosa relacionada sobre modelos de nicho y de distribuciones en lo que pueda yo apoyarlos y pues sería chévere para mí gracias por lo tanto a mí hay erme de 提 la y la la